Buenas tardes, Arón García, Alberto Juventino, Ana Karen, Ángela de la Cruz, Aridai Yesenia, Berenicia Vigail, Taterin Irasema, Cristian, Johanna Guadalupe, José Francisco y Nayeli Reyes. Ok, son 11 de 20, o sea que nos faltan 9 todavía. Bueno, al final paso lista. Dafne, bienvenida. Bueno, son las 5.05, vamos a comenzar. Abran su archivo donde nos quedamos en la sesión del martes y vamos a ver hoy las razones financieras del punto de equilibrio, el análisis y la comparación contra los indicadores del sector. Listo. Ok, entonces, les muestro. Ahí está. ¿Alguna duda con las razones de liquidez, apalancamiento, actividad o rentabilidad? No, profe. Ok, perfecto. Bueno, entonces, a ver, Ana Karen, ¿qué es el punto de equilibrio de acuerdo a lo que vimos el cuatrimestre pasado? Digo, no lo busquen en Google, sino que acuérdense. Sí, adelante. ¿Qué era el punto de equilibrio? ¿O qué medíamos con la fórmula del punto de equilibrio? Ah, este, pues es el punto donde se encuentra la rentabilidad de, de, que tienen las ganancias de la empresa, ¿no? No. Donde se empiezan a ver. Ah, bueno, ahí donde se empiezan a ver. Donde se empiezan a ver. Ajá, eso, ese punto. Exacto. Y pues igual se pueden a ver si hay o no, este, en pérdidas. No, en el punto de equilibrio, acuérdense que no hay ni ganancias ni pérdidas. Sí, o sea, la, la utilidad es cero. Bueno, lo que es cero. Bueno, lo que es el punto no se hace en comprar, ok, sí. Ese, ese, la, la, ese es el punto de equilibrio. El punto en el cual la ganancia es cero. Es decir, que mis ingresos totales, menos mis costos de producción, menos mis gastos de operación, son cero. Pero, a partir de ahí, todo es ganancia, abajo de ese punto, todo es pérdida. Y por esa razón, y por esa razón es que el, a partir del punto de equilibrio, o sea, por eso lo calculábamos en pesos, lo calculábamos como porcentaje de las ventas y lo calculábamos en unidades cuando, cuando había un solo producto. Pero después vimos que cuando hay dos o más productos, hay que hacer un, este, promedio ponderado. ¿Sí? Entonces, por esa razón, ahorita nada más vamos a ver las fórmulas, el análisis y las decisiones que se pueden tomar en base a ese indicador. ¿Ok? ¿Sí pueden ver mi hoja de Excel? Sí, profesor. Ok. Uy. Ok. Entonces, vamos a resolver la primera fórmula. Esta es el punto de equilibrio en pesos. Bueno, pesos, dólares, la moneda de la cual estamos haciendo el análisis. Entonces, va a ser igual a los gastos de operación de nuestro estado de resultados. Aquí está el total de gastos de operación y es la suma de gastos de venta más gastos de administración más gastos generales. Entre el margen de contribución y el margen de contribución se calcula, es la utilidad bruta, 12 millones 869 mil 372 entre las ventas totales, 25 millones 458 mil 697 pesos. Entonces, vean, me dice que en el 2002 el punto de equilibrio se alcanzó en el nivel de ventas de 16 millones 719 mil 609 pesos con 42 centavos. Si yo copio y pego a la derecha, me dice que en el 2003 se incrementó a 25 millones 167 mil 988 pesos con 13 centavos y en el 2004 fue de 27 millones 206 mil 955 pesos con 69 centavos. Entonces, por favor, indíquenme cuándo tengan los tres resultados. Estas razones financieras, si se fijaron, únicamente utilizan cuentas del estado de resultados. ¿Puedo poner la fórmula otra vez, por ejemplo? Sí, la fórmula ahí está, gastos de operación entre utilidad bruta sobre ventas. O sea, es el margen de utilidad bruta y el margen de utilidad bruta es utilidad bruta sobre ventas. Comenzamos en la columna B, pero ya luego nada más copiamos y pegamos y va a ser la columna C y la columna D. ¿Ya quedó, Aridai? Sí, profesor. Listo. Los demás, 16 millones, 25 millones, 27 millones. Entonces, entre más alto sea el punto de equilibrio, menor va a ser el margen de ganancia neta de la empresa. Entre más bajo sea, es una relación inversamente proporcional. Listo, profe. Le digo, como todas las razones, solo formulamos bien la primer columna y arrastramos a la derecha. Bueno, la segunda. Punto de equilibrio como porcentaje de las ventas. Entonces, va a ser igual al punto de equilibrio en pesos que calculamos anteriormente entre las ventas totales. Entonces, me dice que los 16 millones representaron el 65.67% de las ventas totales. Quiere decir que el 34.33% restante fue lo que contribuyó a las ganancias de la empresa y el 65.67% fueron los costos y los gastos de la empresa. Para el 2003 se incrementó a 72.22% y para el 2004 se disminuyó a 71.95%. Entonces, punto de equilibrio en pesos sobre las ventas totales. Entonces, por favor, indíquenme cuando ya tengan hasta el 71.95%. 71.95%. Listo, profe. Ok, los demás. Ok, Berenice, perfecto. Tenemos 16. Ya se incrementó, ya nos falta nada más 4 el día de hoy. Ya. Ok, perfecto. Gracias, Cristian. Ya tenemos 17. Bueno, ok. Entonces, continuamos. Punto de equilibrio en unidades. Entonces, este es otra vez el punto de equilibrio en pesos entre el precio de venta. Este solamente aplica, les vuelvo a repetir, cuando tenemos un solo producto, un solo precio. ¿Por qué? Si fuera un solo producto y dos precios, igual tendríamos que sacar la ponderación. Por ejemplo, la empresa que maneja el precio de menudeo y el precio de mayoreo, ya es como si fueran dos productos y tendríamos que sacar la ponderación. Ok, entonces le vamos a dar igual a 16 millones entre 200 pesos del producto en 2002. Y eso nos dice que el punto de equilibrio se alcanzó a las 83.598 unidades. Para el 2003 se alcanzó a las 100.672 unidades y para 2004 se alcanzó a las 90.690 unidades. Quiere decir que a partir de la unidad 83.599 la empresa ganaba y en la 83.597 la empresa perdía. Lo mismo para la siguiente, la de 100.673 era ganancia y en el 2004 en la 90.691. Entonces, por favor, indíquenme cuándo tengan estos tres resultados. ¿Alguien preguntó algo acá? Ah, ok. Gracias, Berenice. ¿Ya quedó? Ya, profe. Bueno, entonces vamos a insertar nuestro cuadro de texto para hacer el análisis del punto de equilibrio. Vamos a dar aquí, insertar. Cuadro de texto. Y ahí está. Listo. Párrafo, alineación, justificado. Ok, entonces, Sofía Araceli, si lee, por favor, el análisis, la reda, cómo debe de quedar la redacción del punto de equilibrio. Bueno, así la pongo yo, pero ustedes pueden ser más prolíficos en su redacción. ¿A partir de dónde, profe? De lo que acabo de copiar en el año 2002, el punto de equilibrio, ah, pero es que aquí es, se alcanzó, ahí está, alcanzó. Ahí está. En el año 2002, el punto de equilibrio se alcanzó en el nivel de venta de 16.719.609.42, lo cual representó el 65.67 de ingresos totales y con un precio de 200 pesos por producto. Se obtuvo con 83.598 unidades. Para el 2003, este sector aumentó a 25.167.988.13 pesos, representando el 72.22 por ciento de las ventas. 100.672 unidades. Finalmente, en 2004, se ubicó en 27.206.55.69 pesos, un nivel de 71.95 por ciento de las ventas, y 9.690 unidades. ¿Anda agripada? ¿Anda agripada, Araceli? Que se nota. El cambio de clima. El cambio de clima, ok. Bueno, entonces, cópienlo, por favor, y ya me dicen para continuar, cuando ya tengan copiado. Digo, tómenle captura de pantalla, lo pasan a Excel y ya lo copian para que no estén pasándose de una pantalla a otra. Entonces, ¿lo pueden hacer razón por razón o hacer un solo párrafo con las tres razones? Porque al final me dicen exactamente lo mismo, solo que he expresado en diferentes términos. Expresado en ventas, como porcentaje de las ventas y unidades vendidas. Profe, dejó de compartir su pantalla. A ver. ¿No le tomó captura de pantalla? A ver. Permítame. Ahí va, ahí va. Listo. Ya está. ¿Listo? ¿Terminaron de copiar? Ok, perfecto. Berenice. Los demás. ¿Ya quedó? Bueno, al final voy a hacer el pase de lista para ver quiénes faltaron. Perfecto. Dafne, José Francisco, Ariday, perfecto. Ok, bueno, entonces, vean, vamos a continuar. Entonces, hicimos nuestro comparativo de los indicadores de la empresa en el 2004 contra el sector. Entonces, vimos que el sector en costo de ventas sobre ventas andaba en 39 y mi empresa anda en 51. O sea, quiere decir que puedo bajar 12 puntos porcentuales esa razón. En el gasto de operación igual, puedo bajar, vean, 16 puntos porcentuales. En el gasto financiero no quiero subir, no quiero bajar, me quiero quedar exactamente igual o menos si se puede. La razón circulante, pues estoy muy bien, esa la debería de mantener o inclusive bajarla a niveles de 2.5 porque estoy teniendo mucho efectivo. Entonces, ese efectivo lo puedo invertir. La razón de apalancamiento, estoy mucho mejor que el sector. En el ciclo financiero estoy peor que el sector. Y en la rentabilidad, pues en la rentabilidad estoy también mejor que el sector. ¿Ok? Solo entonces vamos a poner aquí la redacción. Entonces, le damos insertar cuadro de texto. Y vamos a hacer indicador por indicador. Ahí está. Así como ustedes sacan el pastel de debajo de la mesa, pues yo saco aquí el análisis financiero. Párrafo, alineación justificada. Listo. ¿Ok? Entonces, ahí está. Katherine, si lee, por favor, la primera razón financiera. Costo de ventas contra ventas. Ah, voy. ¿Dónde está? Me perdo entretene. Comparando los indicadores. Comparando los indicadores. ¿Sí se puede ver? Sí. Comparando los indicadores obtenidos por la empresa contra lo reportado a nivel sectorial, se tienen los siguientes resultados. En la relación de ventas, la empresa se encuentra muy por encima del indicador sectorial, con 51% contra 39%. Esta diferencia de 12 puntos porcentuales se debe al incremento en los costos de las materias primas, razón por la cual se deben diseñar estrategias para reducir esta razón financiera. Hasta ahí. No, hasta ahí. Hasta ahí. Entonces, ya vimos por el análisis en porcientos que lo que incrementó sustancialmente fue el costo de la materia prima. Y también definimos en la unidad pasada que deberíamos de comprar por volumen o deberíamos de buscar proveedores nacionales, proveedores más baratos que me ofrezcan la misma calidad de producto. Porque ahí está el problema, no tanto en la mano de obra, no tanto en los gastos indirectos de fabricación, sino en la materia prima. En la medida en que yo logre disminuir el costo de la materia prima, se va a disminuir mi costo de producción y, por ende, se va a incrementar mi ganancia neta. ¿Ok? Entonces, Cristian, si lee el segundo párrafo, la razón financiera 2. Ok. Adelante. Ya se silenció la música y se le silenció el micrófono. La empresa reporta un 35.25% de gastos de operación en relación a los ingresos, muy por arriba del 19% mostrado por el sector. Derivado del incremento de los últimos años de los gastos de operación, la empresa debe realizar un análisis de las partidas que pueden ser sujetas a un incremento, a un programa de reducción. A un programa de reducción. Entonces, les decía, pues yo nada más le puse gastos de administración, pero yo tendría que ver, ah, ¿quién gastó más? Ah, ¿sabes qué? Gastó más viáticos del director general. ¿Sabes qué? Director general, pues en lugar de que viajes en primera clase, pues vas a viajar en clase económica. Pues da lo mismo, ¿no? A lo mejor, ah, pues este, en lugar de que llevemos al personal a capacitarse a Guadalajara, pues vamos a buscar traer al capacitador aquí a Chetumal y a lo mejor nos sale más barato, ¿no? O sea, toda esa parte hay que ver en dónde podemos meter la tijera. Porque no es posible que mientras que todos los demás restaurantes con los que yo me estoy comparando andan en el 19, yo tenga el 35. Estoy gastando de más. Imagínense que yo lograra bajarle también al 19, pues eso impactaría en mi utilidad del periodo. Y a lo mejor no sería el margen del 10, sería el margen del 13, del 14%. ¿Ok? Entonces, Ana Karen, si lee, por favor, el tercer párrafo, bueno, la tercera razón financiera. ¿La razón de los pasivos bancarios? Voy, profe. Es que estoy intentando hacer la razón desde mi lado, pero no puedo y no veo bien. Ah, ya ve. La empresa, la empresa contrata poco pasivo bancarios en el 2004. Los intereses pagados representaban 0.70% de las ventas y muy por debajo del indicador sectorial de 9%. De 9%. Entonces, sí, hasta ahí. Entonces, yo estoy muy bien ahí. Tengo poca deuda. Tengo poca deuda. Entonces, sin embargo, eso también puede indicar que estoy dejando de aprovechar la capacidad de endeudamiento para crecer, para generar nuevos proyectos de inversión. Pero ahí estoy muy bien. A lo mejor lo podría subir pidiendo más dinero prestado y pagando el 1 o el 2%, pero aún así estaría muy por debajo de las condiciones del sector. ¿Ok? Entonces, Aridai, si lee, por favor, la liquidez, los indicadores de liquidez de la empresa contra el sector. En los indicadores de liquidez. En los indicadores de liquidez, la empresa se encuentra muy por arriba de los sectores sectoriales, mostrando 4.99 a 1 contra 2.5 a 1. Mientras que la prueba de acidez se ubicó en 2.5 a 1 contra 1.2 a 1. 1.2 a 1. Entonces, ahí está. Las liquidez las hice en una sola redacción, en un solo párrafo. Pero también, si ustedes gustan, pueden hacer, redactar primero la liquidez y luego la razón ácida. ¿Ok? Esa es la parte de la liquidez. Entonces, la empresa está muy por arriba del sector y eso puede representar un problema porque quiere decir que estás manteniendo altos niveles de efectivo. Entonces, ¿qué deberías de hacer? Es efectivo invertirlo en activos productivos y si ya no puedes invertir en los activos de tu empresa, pues compra otra empresa. Sí, eres este, por decir, ok, pues eres taquería Díaz, ¿no? Pero dices, no, pues yo ya como taquería Díaz estoy bien posicionado. Ah, perfecto. Pues mira, ábrete, ábrete un sports bar que no se llame taquería Díaz, que se llame Chetus Sports Bar. Y ya vas a tener ingresos por las taquerías y vas a tener ingresos por un sports bar. Y si ese sports bar le va bien, ah, pues abre uno en Bacalar, abre otro en Tulum, abre otro en Cancún y así va a ir creciendo tu negocio. O, ¿sabes qué? Pues no, fíjate que están vendiendo, no abras uno, pues ya están vendiendo el Winners, Winners Chetumala. Ah, perfecto, pues taquería Díaz invierte y compras al Winners, lo remodelas, le das otra imagen y lanzas tu Winners Chetumala, por decir. Bueno, entonces, un caballero que lea el apalancamiento voluntario, que funcione bien su micrófono. De los que no han leído, José Manuel Itzá. ¿Quién más no ha leído? Inocencio. ¿Quién más? Que funcione bien su micrófono. Ah, ya tenemos 18. José Francisco, ¿funciona su micrófono? Sí, profe, ya nada más tengo un poquito de ruido de fondo, pero sí. Ah, no, no importa. Pero si lee, por favor, el apalancamiento de la empresa. El apalancamiento en la empresa es muy bajo comparado contra el sector. En 2004, este indicador fue de 10.93% contra 62%. Gracias al pago adelantado de capital e interés de los pasivos bancarios. De los pasivos bancarios. Entonces, pues entre menor, entre menor sea la cantidad, el perdón, el monto de recursos ajenos, pues menor va a ser tu grado de endeudamiento, ¿no? Entonces, no es malo de ver para las empresas, siempre y cuando esta deuda sea para activos productivos, activos que te den a ganar dinero. Y el día de mañana, precisamente, vamos a ver los métodos para el pago de pasivos bancarios, las tablas de amortización de créditos. Ok, entonces, una, este, Johanna, sirve su micrófono, que lea el ciclo financiero de las compañías. Sí, sí, profesor. Ok, adelante, si lee, por favor, ciclo financiero. El ciclo financiero del sector se ubicó en 38 días, mientras que la empresa reportó 53.31 días, debido al sustancial incremento en el almacén de materias primas. Así es, entonces, pues ahí el gerente nos va a tener que explicar por qué se invirtió un millón y medio en materias primas, ¿no? Cuando, pues, se venían invirtiendo 800.000, 700.000, ¿ok? Y, este, Nayeli, si lee las dos últimas, por favor. ¿Sí funciona su micrófono? Nayeli. Nayeli, a la una. Nayeli. Sí, 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 aquí estoy. Ok, adelante. A ver. La rentabilidad de los pasivos. Permítame, ¿dónde voy a leer? La rentabilidad de los pasivos. La rentabilidad de los pasivos. Sí, la rentabilidad de los pasivos es muy alta dentro de la empresa, comparada con el sector. En 2004 se ubicó en 1.63 a 1, con la 0.1 a 1. ¿Y la siguiente? Sí, la rentabilidad para los accionistas de la empresa fue de 1% mientras que el sector obtuvo 19%. Entonces, mi empresa, en términos generales, está mejor que el sector. Sin embargo, hay ahí dos, tres aspectos en los cuales tengo que mejorar. Pues, si no estar mejor que el sector, al menos estar a la par del sector. Entonces, por favor, copien el análisis y me indican cuándo podamos continuar. Bueno, que de hecho, hasta ahí vamos a dejarle el día de hoy, pero nada más indíquenme cuando ya esté terminada la redacción para proceder a pasar lista. Entonces, ¿quién me da los indicadores del sector? Pues, generalmente, las cámaras empresariales hacen sus análisis sectoriales, las entidades gubernamentales, la Secretaría de Economía, la Secretaría de Desarrollo Social. Este, bueno, ya les dije, ¿no? Las cámaras empresariales, el Consejo Coordinador Empresarial, la Canacintra, la Canirac, la Canaco. Este, empresas, empresas especializadas también. O sea, que hacen sus encuestas, sus estudios y luego venden esa información. E inclusive, también, las empresas que cotizan en bolsa, que cotizan en la Bolsa Mexicana de Valores o en cualquier bolsa, ellas están obligadas a publicar sus estados financieros. Entonces, por ejemplo, ah, ok, dice, pues, yo quisiera ver cuál es la rentabilidad de VIPs. Ah, pues, ¿sabes qué? VIPs es un restaurante, pero es parte de Grupo Walmart. Ah, pues, me voy a ir a los estados financieros de Grupo Walmart y por ahí voy a encontrar los ingresos por supermercado, los ingresos por restaurantes. Ah, entonces, yo me voy a centrar en los ingresos por restaurante. Y también, o sea, es importante que en los análisis sectoriales nos fijemos que sean de empresas similares a la mía. O sea, porque no puedo comparar yo el modelo de negocio de una taquería al pastor contra el modelo de negocio del restaurante, este, ¿cómo se llama? El restaurante uruguayo que está allá en la Carmen Ochoa de Merino, ¿cómo se llama? La parrilla, no, este, ¿qué es de Cortes? El emporio. El emporio, el emporio, ese mero, gracias, gracias, Cristian. No me puedo comparar porque son dos tipos distintos de restaurantes, son dos tipos distintos de mercado, este, y, pues, no, o sea, la taquería al pastor necesita vender volumen, volumen de tacos cada noche para obtener una ganancia razonable. Mientras que el emporio, pues, a lo mejor con dos, tres mesas y cuentas de tres mil, cuatro mil pesos, pues, ya sacó, este, lo del día, ¿no? Sí, porque digo, las personas dicen, pues, voy a ir al emporio, pero voy a ir al emporio, no sé, una vez al mes o una ocasión especial, celebrar tu aniversario ahí, este, con copita de vino y tu parrillada. Este, este, pero cuando es de, de la semana o cada quince, en cambio, pues, los tacos al pastor, pues, dices, ay, no, las, este, tu esposa no quiere cocinar, tú no quieres cocinar en la noche, ah, pues, órale, vámonos a los tacos al pastor. Y para que optimice, pues, vamos a comprar el kilo de pastor. Y ahí, pues, es diferente, cuando, por ejemplo, ya ven, te dicen, el taco cuesta seis pesos, ¿no? Pero, pues, si, si compras el kilo, pues, generalmente te dan entre 20 y 25 tortillas. Come las 20, 25 microtortillas y todavía te sobra carne para el otro día. Bueno, digo, pensando familias así como la de su servidor, que somos cuatro y todos somos de buen comer, entonces, no queda nada del kilo. Profe, ¿será que puedo subirte un poquito el texto? Ya está, está, ahí está la... Ese, ese es todo el texto de la, del análisis de la empresa contra el sector. Entonces, si hiciéramos un análisis sectorial. Quiero, quiero ver lo del principio. ¿Cuál principio? Ah, lo de las razones financieras de punto de equilibrio, ¿no las copió? Ahí está. Es que fue muy rápido, por favor. No, es que hubo una parte donde dice en la relación del costo de venta. Me perdí tantita en esa parte. Aquí está. Bueno, ahí está todo. Desde el punto de equilibrio hasta lo que acabamos de ver del sector. Entonces, por ejemplo, si yo fuera dueño del emporio, pues a lo mejor me tendría que comparar con restaurantes similares. O sea, ¿qué podría ser? Pues Bacus, otro así más o menos similar de que venda cortes y botellas de vino. Bacus, ¿cuál otro? El faro. Bueno, no sé si sigue abierto el faro, ¿no? Ya ven que primero se llamaba Mulan Rouge, luego le pusieron el faro y no sé este. ¿Qué otro? Pues restaurantes que vendan productos y den un servicio similar al mío y cuya clientela sea similar a la mía. Bueno, sí, ya se ve, Ana Karen, la parte que tenía usted dudas. Sí, ya, profe. Gracias. Sí, ahí está. La última razón que comparamos, pues es la rentabilidad del capital o la rentabilidad para los accionistas. A lo mejor el de los tacos al pastor dice, pues yo gano 5%, pero pues ese 5% me representa 3,000 pesos diarios, o sea, 90,000 pesos al mes. Y en cambio, pues a lo mejor el del emporio dice, bueno, pues yo no gano 3,000 pesos diarios, porque pues a lo mejor un día es venta alta, otro día es venta baja, pero al mes ando ganando 150,000 pesos. Entonces, pues hay que compararse contra sus pares, ¿no? Hasta en los boxeadores hay categorías y hay peso. Hay desde el peso paja hasta el peso completo, el heavyweight. Entonces, así, si tomenle captura de pantalla, lo pegan en Excel y ahí ya van redactando. Porque todo esto es lo que ustedes van a hacer en el caso número 2. Sí, este, para no poner muchas actividades, solamente voy a poner la actividad 1, que fueron las razones de liquidez. Y de ahí, la actividad 2 son todas las demás razones y el análisis de si autorizan o no autorizan un crédito para la empresa. Bueno, entonces, voy a pasar lista rápidamente para ver quién nos faltó. Entonces, ah, sí, digo, bueno, aquí este, aquí, digo, compañero Kenneth, pues no, este es del, ok, entonces, Ángela de la Cruz, ¿sí está? ¿Sí está? Ok, perfecto, sí, ya la vi. ¿Va esa Tach, José Francisco? Sí está, ya lo vi. Entonces, Perenice sí está, Michelle sí está, Ana Karen sí está, Miguel Omar. Miguel, 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 ¿sí está el compañero Miguel Omar? No, creo que nos faltó el día de hoy, ¿verdad? Sí, nos faltó Miguel Omar. ¿Aaron? Presente. Excelente. Inocencio sí está, José Manuel Itza, ¿José Manuel Itza sí está? Creo que nos faltó el día de hoy, ¿José Manuel? Sí, sí nos, sí, faltó. José Manuel Itza faltó. Ahí está. Ahí está, ok. Aridai sí está, Dafne sí está, Sofía sí está, Joana sí está. Cristel, Cristel Monserrat, ¿se encuentra? Sí está, ya la vi. Excelente. Perfecto. Antonio sí está, Cristian sí está, Katherine sí está, Juventino sí está, también. Y Adrián sí está. Listo, pues nada más nos faltaron dos. Y perfecto, cerrar sesión. Listo. Ok, entonces vean, la última, el último punto que pide, que va a pedir la tarea, dice, es, si ustedes le autorizarían o no le autorizarían, en este caso es un crédito, ahí no me acuerdo el monto, pero la conclusión es que sí se acepta invertir en la empresa, la empresa debe implementar un control de los costos de producción y gastos de operación para el ejercicio 2005, tendiente a incrementar el margen de utilidad neta y disminuir los días de ciclo financiero. La disminución de costos de producción y gastos de operación provocará una disminución del punto de equilibrio y un incremento de la rentabilidad general de la empresa. Esto lo voy a poner también en un cuadro de texto para que esté, hacerlo así más pequeñito. ¿Sí? ¿Por qué? Porque sí tiene capacidad de pago, sí tiene alta rentabilidad, cosa que si fuera lo contrario, pues dirías, no, ¿sabes qué? No le invierto. O podrías decir, la empresa me está pidiendo un millón, pero yo determino que nada más le puedo prestar 500, si es que los quiere, porque está en alto riesgo, tiene mucho apalancamiento, tiene mucho pago de interés. Entonces, esas son las decisiones que se toman en base a este tipo de razones financieras. Entonces, hasta aquí, ¿alguna duda o pregunta? ¿Todo bien? Ok. Todo bien, profesor. Bueno, entonces, hasta aquí le vamos a dejar el día de hoy. Y ya mañana veríamos la parte de las tablas de amortización de pago de créditos bancarios. Y ya la próxima semana, pues, nos dedicaríamos a ver los avances que tengan o dudas que tengan en la parte financiera de su proyecto integrador. Y porque la cuarta semana de noviembre tenemos nuestro segundo examen parcial. Y pues ya el cierre del cuatrimestre, porque creo que la presentación del proyecto integrador es como el 3 o 4 de diciembre. ¿Ok? Bueno, entonces, les agradezco que tengan bonita tarde y nos vemos el día de mañana. Este, los videos, espero, estoy trabajando para subirlos esta semana. Yo les mando mensaje cuando estén los videos y este, y ya esté la actividad. Pero la actividad van a tener hasta el viernes de la semana que entra para subirla. ¿Sale? Gracias a todos y nos vemos el día de mañana. Adiós. 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 Adiós.